Les vamos a hablar del megacontrato firmado por Reyes Maroto, vinculado con el caso Begoña Gómez. Miren, fue anulado tras 18 rectificaciones. No ni una, ni dos, ni tres, porque me he equivocado. Oigan, 18 rectificaciones en un contrato, a mí me parece un exceso, ¿no? ¿Por qué se puede rectificar un contrato en 18 ocasiones? Vamos a ver, yo en mi otra vida, como siempre digo, estuve en una empresa pública con miles de millones de euros bajo el control y cuando se adjudica un contrato, primero hay un pliego, donde tú, sobre ese pliego, desde hace ya unos cuantos años, la administración española, en general toda la administración, va por precio, es muy importante la valoración de precio, entonces hay una cosa que se llama, nosotros descalificamos automáticamente de todos los que se presentaban el más bajo y el más alto, obviamente. El más bajo porque siempre era baja temeraria, es decir, hay gente que va a lo loco con un menos 40%, etc. Que sabe uno por precaución que no. Claro, automáticamente le quitábamos de medio, pues yo estoy hablando de contratos que adjudicábamos de 100, 200 y 300 millones de euros, y de esos adjudicábamos muchos, ¿no? Por lo tanto, entiendo que se haya llamado a los técnicos que estaban en la mesa de contratación, que son los que tienen que ir a declarar. Es decir, entonces, en el caso de Globalia, yo veo aquí algunas cosas extrañas. Primero, a ese concurso, que es un concurso público, no creo que faltara Iberia. No creo que faltaran las otras aerolíneas nacionales o extranjeras, porque son un concurso de la Unión Europea. Es decir, no es un contrato que yo te hago ad hoc a ti, por lo tanto, ¿qué pasó con los demás concursantes que no se presentaron o que se presentaron y no apelaron? Diciendo, oiga, no estamos de acuerdo, etc. Porque además de lo que he leído en las plicas, no se cumplían todos los requisitos, hubo que subsanarlos. Esto en cuanto a lo formal. No sé cómo las demás líneas aéreas no se presentaron. Segundo, un contrato normalmente se queda con un más, menos 5 o 10% que dice ya que lo que ha salido. Es decir, porque ha salido la subida, en este caso, del queroseno, de los aviones, etc. Por variables. Claro, pero tú puedes variar un 5 o un 10%. Pero aquí lo que yo al menos conozco es que se varía el titular, se cambia de NIS, se cambia de titular, no había dirección, 18 rectificaciones, vamos a recordar a nuestros telespectadores, 18. Es que eso es ilegal, porque cuando la administración adjudica un contrato, va al boletín y se publica. Y luego no se puede rectificar. A ver, pues se puede rectificar lo mínimo. Es decir, un error mío de publicación, no de la adjudicación. De acuerdo. Es un error mío que yo he tenido tal. Entonces, claro, es que esto es ilegal. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, yo he hecho en este caso para que los espectadores digan, bueno, ¿y existiría alguna manera de hacer alguna modificación? Que no 18. Que yo también me lo pregunto. Existe, pero solamente cuando el concurso público haya salido y después de haberlo publicado, etcétera, tenga un perjuicio altísimo a la administración pública. Pero claro, en un concurso de esta magnitud, en este caso, es muy difícil que eso se dé. Y se haría una modificación o dos, pero no 18, efectivamente. Entonces, eso es cuando se intenta buscar que, digamos, se intenta hacer una cosa que se llama dirigir un concurso. Es decir, yo no puedo elegir directamente quién es la persona, me toca tenerlo abierto, pero me toca, digamos, acotarlo tanto, 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 para decir, tiene que ser rubio, de ojos azules, tiene que medir un 80 y si no cumple esto no puede. Exacto.